Pues señores, quisimos convocarlos el día de hoy para darles la noticia que el pueblito Anirak, que es un espacio que el gobierno del estado nos otorga a la Cámara para estar presentes en la Feria de Colima, la Feria de Todos los Santos, y que si ustedes recordarán, hace dos años, por tener el concepto de Michelada, fuimos atacados porque se decía que el pueblito era un chelódromo, un lugar que no estaba adaptado a los jóvenes. Entonces, preocupados en eso, nos dimos a la tarea de hacer un proyecto que estuviera con los fines de los restauranteros, que es el de vender comida, el de dar diversión y atender a los visitantes que van a la Feria. De esta manera, hemos invitado al restaurante Casa Vieja, representado por Claudio Gutiérrez y el señor Gabriel Gutiérrez, a que se pongan en este lugar del pueblito, que va a ser sin duda el mejor restaurante de la Feria, porque se está haciendo una inversión de 700 mil pesos para la infraestructura, y se va, se tiene contratado un millón de pesos en variedad, la cual, este, se las vamos a conocer también, va a estar la Sonora de Gamita, va a estar el Mariachi Vargas de Tecalitlán, va a estar la Sonora Tropicana, va a estar Varela, y va a estar los fugitivos de Comala, y también van a estar los, a nosotros, parece muy bueno su concepto, y por esa razón, queremos llevarlos al pueblito, para que su desarrollo sea más amplio, y que sabemos que su concepto le gusta a la gente, para que la asistencia sea, sea con mayor comodidad, en esa área más grande. Los agradecemos mucho su presencia en este lugar. Nuestro presidente, la verdad es que nos obligó a presentar varios proyectos, porque parece que él tenía la intención de elegir entre tres inversionistas el proyecto que más le pareciera. Tuvimos que modificarlo, porque cuando el señor Castro nos pidió que presentáramos ese proyecto, lo hicimos pensando en que la Feria de Colima es muy familiar, en que Casavieja ya tiene tres años, estamos en la Feria, y al cambiar de sede, como bien preguntan, bueno, pues tuvimos que invertir una cantidad muy grande en artistas, en realidad está internacional. Vamos a abrir el día 25 de octubre con la Sonora Dinamita, los fugitivos, Jaime Varela, todos los días, a mediodía, y nuestro concepto de Casavieja va a continuar de la una de la tarde a las dos de la mañana, en nuestro horario de octubre se van a presentar las variedades internacionales, es la intención de nosotros. El día 30 de octubre, perdón, se presenta el Manuel Echivargas, es jueves, y la cerramos el día 9 de noviembre con la Internacional Sonora Tropicana. Todos los días, pues, estarán los fugitivos, que es nuestra carta fuerte en este lugar, estará también Diario Jaime Varela, es el mejor emitidor de Juan Gabriel, por tradición. Quiero recalcar solamente que es una empresa familiar, que tiene ya desde el 2005, aquí se encuentra mi esposa, mi hijo Claudio, y su servidor, que comandamos un equipo de 52 personas aquí en este momento, y en la feria se harán más de 70 empleos directos, los que tendremos aparte de los artistas. Algo muy importante es que no van a tener ningún costo las variedades internacionales, es decir, como siempre vamos a aceptar a todo mundo, esperando que la asistencia sea buena, sabemos todos que tenemos un momento difícil económicamente, pero el esfuerzo creo que vale la pena, porque al cambiar de sede, estamos haciendo todo lo posible por dar lucimiento a la feria de Colima.